¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este compa! Porque me va a regalar un... ¡Un! ¿Qué les había dicho? ¡Un casco Fox! ¡Va a estar perro! ¡Inchi cascón! So, ya se la saben A los 400, un casco Foxe So, suscríbanse Denle like Y bueno, los dejo Porque ya es noche Los miro en la próxima Que será, a ver si el viernes subimos un videito Los miro, chao